Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece, pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo, en tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Miren, queremos agradecer a las personas que nos han seguido a través de nuestras redes sociales arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram y que nos han pedido temas específicos para precisamente mejorar sus vidas en el tema económico. Por supuesto, queremos agradecer la señal de televisión global. Por eso siempre decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que sintonizan 305 TV, media TV. Y por supuesto a sus directores, el director general, el señor Carlos Márquez y la dirección técnica Elvis, Elvis Vilches. Muchísimas gracias a ellos dos que hacen posible la emisión técnica de esto. Y por supuesto a la audiencia que ha descargado la aplicación 305 media TV en Google, Play Store para Android y también para Apple. Las personas que nos sintonizan a través de 305 media TV en nuestra página web. Y todas las personas que a través de Roku nos pueden ver con una señal full HD en vivo. Roku tiene alrededor de 30 millones de afiliados, lo cual es interesantísimo porque llegamos a diversos públicos de una forma eficaz por todas estas formas que hemos dicho, pero especialmente en Roku. Y esto lo menciono porque hay también anunciantes interesados en participar. Entonces, saquen esas cuentas y pueden comunicarse con nosotros o también a través de las redes sociales para ello. Conversación productiva Beto Beto, mi amor, párate Ay, creo que estoy teniendo contracciones Ay, mi amor, a lo mejor es un cólico Es un gas Lo que falta es que lo anuncie, que lo llame Ven acá, cólico, ven acá, gas No, más cara de cólico tendrás tú, vale Me ven camino, voy saliendo, permisito Me quedo a ti completo, mira Dos piernitas, dos bracitos Mira, cinco, diez, quince, veinte Y veintiún dedos ¿Qué más quieres? Vamos a hacer entonces ahora conexión con el señor Roy Díaz Quien es Un humorista con el que vamos a Comentar el tema de los tipos De jefes ¿Cómo estás Roy? ¡Epa! ¿Cómo está la cosa? Bueno, muy bien, muy bien Roy Muchísimas gracias por estar con nosotros Sabemos que eres una persona muy ocupada Ahora que eres tu propio jefe Pero tenemos conocimiento Tenemos conocimiento que has tenido Diversos tipos de jefes Has tenido el jefe colérico El jefe vigilante, el jefe pichirre El jefe explotador Quisiera que nos hablaras un poco De cada uno de esos jefes que has tenido Tanto así, Rafael Que hoy en día Este, yo soy mi propio jefe Como tú lo estás diciendo Este, porque no me calo Este, sometimiento Alguno de nadie Aunque hoy en día en la mañana Tú eres mi jefe Porque esta mañana me estás despertando Para ver si hacemos esta conexión Pero bueno, mira Este, ha habido Durante toda mi trayectoria De, aunque tú dices Que yo soy como Goyito ¿Te acuerdas? Sí Mamá, Goyito El personaje de la Raducela Este, oye He tenido jefes De distintos Calibres, ¿no? De distintas Que pudiéramos hacer un libro Un compendio Acerca de De cada una De esas personalidades Pero es posible Que todos los jefes tuyos Han sido pichirres No vamos a nombrar Ningún canal de televisión Ni nada Pero que han sido pichirres Que no te han pagado completo O que nunca te dieron Un aumento de sueldo Tú sabes que los jefes Son una figura Dentro de una estructura El que paga es otro Pues Este Pero no Tú sabes que yo he tenido La suerte Durante toda mi Mi vida que he tenido Jefes que son bastante generosos He tenido jefes que En una oportunidad Yo fui promotor Disquero Trabajé En empresas discográficas Sonográficas En Sonarrodben Y los jefes que tuve Siempre Este Nos dieron rienda suelta A los gastos Que tuvieran que ver Con la compañía Y ahí siempre salía Uno favorecido también Porque había almuerzos Con los Con los distintos operadores De la radio Con los locutores Eso está bueno Hombre Y los jefes Jefes vigilantes Jefes vigilantes Que estaban siempre detrás de ti Para ver que estabas haciendo O tú no necesitaste nunca Ese tipo de supervisión Bueno Este Hay muchos jefes Que de verdad Que eran así Fastidiosos Que estaban detrás de ti Que de repente Bueno Tú llegabas tarde A la rochela Y te ibas a comer Y estaban los tipos Atrás de ti Buscándote Cómo fuera posible Que tú ibas comiendo A esa hora Cuando tenías que estar Ensayando el libreto Pero bueno Te paras de ahí Una vez tuve que dejar La comida ahí completa Y que estaba ahí Una suerte de explotación Sufriste No vale Yo creo que El error Lo había cometido Yo pues Porque además Que llegué tarde Me bajé Para el cafetín Pero Era O sea El jefe Era enterado Por alguna Por alguna De la Secretaría de producción El equipo está Allá abajo Comiendo Y del día Está aquí Ensayando Ahora No te voy a interrogar Más sobre Los que fueron Tus jefes Pero sí Si alguna vez Has visto A otros Que sufren O disfrutan Tener un jefe Adecuado Un jefe Que recompensa Un jefe Que va Más allá De ser Una persona Nombrada Sino que es Más bien Un líder Háblanos De esa experiencia De tu visión De humorista En cuanto A este tema Bueno Tú sabes Que Durante Ese tiempo De uno Trabajando Pues En los medios De comunicación De la visión Me acuerdo De un sketch Que hizo José Lo Pero El programa El show De José Lo Tú sabes Que era protagonizado Todos los sketchs Por José Lo La añe Más a 85 Y el papel Toale a 70 La caneta 105 Y los cauchos No se encuentran Oye Que los cauchos No se encuentran Que el papel Toale a 70 Don Los carros Están a millón Y las yemas No se encuentran Y el pollo Ya lo escondieron Y el café Ya no aparece Don Pero hay un solo sketch En una oportunidad Que se exhibió allí Que era Protagonizado por el portugués Por Víctor En Troya Que se llamaba El Jaleti Y el Jaleti Bueno se hizo famoso Pues lo pegó Era difícil Pegar Dentro del programa José Lo pegaba Un personaje De otra persona Imagínate tú La dictadura Que tenías José Lo En ese momento Entonces Pero el Jaleti Era bueno Era como un empleado Que era Excesivamente Jaleti Un jefe Que como que le gustaba La cosa Entonces Yo creo Que en el ambiente Hay muchos jefes así Mira también Yo también recuerdo Un caso De un amigo nuestro No voy a mencionar Los nombres Que él parece Que no trabajaba mucho Entonces lo que le decían Mira por ahí viene fulano ¿No? Él se asustaba Y le digo Bueno pero el que no la dé No la tema Le decía yo ¿Te acuerdas de ese personal? El que no la dé No la teme Pero entonces Se ponía nervioso Y entonces el jefe le decía Sé todo Bueno ahí se ponía Super nervioso Sé todo Sé lo que hiciste Entonces después resulta Que era otra cosa Y entonces respiraba Aliviado por una semana Te acuerdas de ese personaje ¿No? Él nos está viendo Seguramente Claro Claro Totalmente agobiado Pues por Sí Por la cantidad de Marramus Que de repente había hecho Y Pues se ha asustado Más de rara que ella Es un suplicio Vivir así Él nos está viendo Mira por cierto Finalmente Tuviste un jefe extraordinario También Porque Tu jefe fue Simón Díaz Abre En estas manos Sigue la historia De una tarea Bien hecha En estos ojos Está la mirada Del tiempo Fruta de palma Fruta de palma Ese tiempo de niño Que aún sigue con nosotros Y en estos cabellos Hay una experiencia Llena de cosas buenas Esas Que nos han hecho Lo que somos La vaca mariposa Tuvo un terner Agila, agila No ve yo Por la huella El cabretero Háblame De ese jefe Uy, vale Eso fue estupendo Para mí Porque tú sabes Yo estaba estudiando Y me financiaba Tú sabes que todo el mundo Lo financiaban En los años 80 Este La gran marijal De escucho A mí me financió Gran marijal Simón Díaz Y entonces Yo le dije a mi tío Que yo no quería Seguir estudiando Agronomía Que yo quería Trabajar con él Y me vine a trabajar Con él en Radio Rumbo Que maravilla Que maravilloso Esa experiencia Que uno en el momento No se da cuenta Con quién anda Hoy en día Cuando me pongo A lucurar Y digo Con chaldá Con mi tío Simón Este Yo le cargaba El maletín A mi tío Simón Mi tío Simón Siempre me decía Hijo Recuérdeme esto Recuérdeme aquello Recuérdeme Y a mí se me olvidaban Las cosas Que tenía que recordarle Pero era demasiado Espectacular Mi primer carro Nuevo de agencia Me lo compré Gracias a mi tío Simón Y a la tía Betty No lo puedo olvidar Pues Que mi tío Y mi tía Hayan ido Hasta la entidad financiera Que en aquel momento Era una de esas Además de tú La debes haber conocido O trabajaste ahí Final ven Ahora que eres Tu propio jefe ¿Cómo eres tú de jefe? Bueno, mira Vale Yo trato de De cumplir con todas Las misiones Que se me Que se me presentan Yo trato De llegar Me pongo una meta ¿No? O de un 100% Y trato de hacerlo Y me siento muy mal Cuando no lo cumplo A veces Llego a un 98 Y me siento mal Al día siguiente Cuando no lo cumplí Yo creo que soy Sumamente exigente Y este es un país Donde el trabajo Es muy bien remunerado Y el tiempo Es muy valioso Entonces todo eso Lo tengo que tener en cuenta Bueno, muchísimas gracias Roy Por estas reflexiones Sobre cómo ser jefe Porque nos llevamos Una valiosa Valiosa enseñanza De ello Sobre todo del jefe El tío Simón Bueno, mira Este A pesar de todas esas cosas bonitas Esos calificativos maravillosos Que está dando Para mi persona Acuerda que La deuda sigue No, estás en deuda Estás en deuda Así que bueno Queremos agradecerte muchísimo Tu intervención Ojalá que puedas acompañarnos En otras oportunidades Un abrazo Bueno señores Muchísimas gracias Por estar con nosotros En Gerencia Para todos La primera iniciativa De emprendimiento Economía y liderazgo Con todos estos temas Del día de hoy Así que Como siempre decimos Obra como la naturaleza Haz lo necesario Y hazlo bien Hasta el próximo programa Gerencia para todos Con Rafael Nieves Innovación y liderazgo Para aplicar la gerencia En tu vida productiva AXN Think Tank Es un tanque de pensamiento Constituido por especialistas en red Para presentar soluciones A las empresas En materia de Factibilidad económica Investigaciones de mercado Coaching Desarrollo humano En AXN Think Tank La estrategia Es la base De la ventaja 305 Media TV Media TV Que, que, que Que habla como